Ya hemos tenido los premios feroz, que son de los premios más lamentables que se dan en este país. Y de hecho, pues nos han traído varias noticias. Y va a servir también para que veamos la sangría que supone todo el mundo de la farándula, todos los de la ceja para el contribuyente español, porque aprovecharemos las polémicas que se han suscitado para poner el foco en que en un momento en el que los españoles lo estamos pasando bastante mal, con la inflación casi de dos dígitos, creciendo el desempleo con la luz más cara que nunca, se esté subvencionando de esta manera a todas estas personas que efectivamente tienen una agenda política y que efectivamente sirven a sus amos, que son los que les dan las subvenciones que pagamos nosotros obligados. Y vamos a empezar viendo quién es uno de los que han sido galardonados, que es alguien que nos ha traído muchas polémicas. Y no es sino Fidel de Aida, también conocido como Eduardo Casanova, famoso por interpretarse a sí mismo en Aida, que también ha sido galardonado. Y es curioso porque es que su última película solo ha recaudado poco más de 7.000 euros, que se podría catalogar de fracaso. Y sin embargo vemos que es nominado. Desastre en taquilla no ha ido ni su familia a ver su película, pero le han dado un premio feroz. La industria del cine de España ha caído a lo más bajo. Eh, pues, bueno, no sé, estoy un poco flipando porque tenía muy claro que no me lo iba a llevar. Ven que no lo... ni se me pasaba por la cabeza. Mil gracias, de verdad, mil gracias. No lo merezco. Bueno, como podemos ver claramente, aquí los premios se dan por amiguismo y no por talento. Yo puedo entender que haya cuestiones que una crítica que está especializada en el cine pueda percibir que a lo mejor la mayoría no. Y voy a poneros un ejemplo. Yo durante muchos años he pintado cuadros. Entonces, yo tengo unos conocimientos que a lo mejor cuando veo un clásico de Disney, una película de Disney, puedo percibir pues el detalle de los fondos que están hechos en acuarela y a lo mejor otra persona pues eso se le escapa. Pero el hecho de que yo sea capaz de percibir eso no implica que a mí una película me parezca buena únicamente solo por los decorados o por los fondos. Lo que coincidiré con una persona que a lo mejor no está tan interesada en el mundo de la pintura es en que la película es buena. Cuando estamos viendo que la crítica profesional, entre comillas, valora con altas puntuaciones una serie de películas mientras que el público las rechaza, es que aquí algo no está bien. Aquí claramente lo que ocurre es que se está valorando la opinión política del autor, del director, productor, etcétera o la agenda ideológica de esta película en lugar de si es buena o mala. Y lo que estamos viendo es que el público castiga a estas películas en taquilla, no yendo a verlas, pero que en cambio los que supuestamente saben siempre les dan premios. Y lo que estamos viendo es que aquí hay un nepotismo, son las mismas familias siempre, hay también una endogamia ideológica, siempre son de izquierdas y emplean el cine para hacer proselitismo, unas ideas políticas, para hacer apología de estas opiniones que como puede ser por ejemplo el anticlericalismo de Eduardo Casanova o la defensa del Partido Socialista como hacían los Bardeen o como hacía Almodóvar y lo vamos a ver a continuación por supuesto con el discurso que nos dio Almodóvar a todos, pero primero quiero compartir con vosotros lo siguiente. Otro que se llevó un premio concretamente a mejor película de comedia fue competencia oficial de Roures. ¿Quién es Roures? Pues Roures es una persona que mientras aquí se persigue a los empresarios como puede ser a las empresas como Mercadona o se persigue a Mancio Ortega es alguien que tenía pufos con Hacienda, pero resulta que por ser amigo de, ya sabéis de quién es, ¿no? Pues la abogacía del Estado pues se abstiene de continuar persiguiendo las Roures a pesar de tener pufos con Hacienda de tal manera que él puede encargarse de seguir controlando los medios de comunicación o haciendo series cargadas de política sin tener que temerle a Hacienda porque la abogacía del Estado se limpia las manos, desisten, se le deja de investigar y pues no tiene que pagar Hacienda mientras que los demás pues sí que tenemos que hacerlo, con lo cual vemos claramente que todo esto pues es una auténtica mamarrachada. Vamos a ver ahora sí que sí el discurso de Almodóvar defendiendo la sanidad pública. Como podemos ver está por aquí pues Miquel Iceta, también está la ministra de Trabajo Yolanda Díaz porque esto claramente pues son premios de izquierda. Los problemas de salud de los españoles nos afectan a todos independientemente de que algunos tengamos la posibilidad de acudir a la sanidad privada. Así que por los sanitarios a los que aplaudíamos a las 8 de la tarde durante la pandemia, a ellos va dedicado este aplauso de apoyo a sus reivindicaciones, de empatía y comprensión de las situaciones fanciosas que están viviendo porque pone en peligro uno de los pilares de nuestra sociedad De primeras no es gratuito porque se paga con impuestos, eso para empezar. Pero de segundas me hace gracia que la izquierda se adueñe de la sanidad como si les perteneciese a ellos y sobre todo que hipócritas, estos que siempre acuden a la privada, que empleen un evento como este para hacer campaña política y criticar a los que supuestamente hacen recortes, aunque luego veamos que las listas de espera de la Comunidad de Madrid son menores que las de la Comunidad Valenciana o las de Castilla-La Mancha donde gobierna el PSOE. Con lo cual claramente estas manifestaciones son políticas y no va de sanidad sino de que la izquierda entre en la Comunidad de Madrid. Pero no es lo único que hemos tenido, hemos tenido más cosas. Vamos a ver ahora el elenco de otro de los equipos, como puede ser por ejemplo el de Fácil de Movistar Plus. Como podemos ver aquí lo que prima no es la calidad de la obra sino la diversidad y que incluyan a personas con cuerpos no normativos, que sean solo mujeres porque los hombres son malos malísimos, y a poder ser del colectivo LGBT. ¿Y por qué he traído esto? Porque les preocupan las mujeres pero no mucho, porque es que al final esto pues siempre los que más hablan son los que más tienen que callar. Y resulta que han tenido que hacer un comunicado porque parece ser que luego la fiesta se fue de madres. La Asociación de Informadores Cinematográficos de España repudia y condena rotundamente las agresiones de carácter sexual que se han denunciado en la fiesta posterior a la gala de los Premios Fero 2023. El equipo de seguridad del evento intervino nada más a ver el hecho, aislando a los agresores y asistiendo a las víctimas. Además, solicitó la presencia de la policía de forma inmediata, que se ha hecho cargo de estas denuncias y de la investigación. Una vez se esclarezca lo ocurrido, los presuntos autores de este hecho lamentable serán vetados de los Premios Feroz y de todas las actividades organizadas por la AICE. La AICE ofrece todo su apoyo a las víctimas. Me río no porque me agracia que haya agresiones, sino porque siempre los que más hablan son los que más tienen que callar. La AICE ofrece todo su apoyo a las víctimas y siempre trabajan para que los Feroz y todos sus eventos sean un lugar seguro, por lo que están colaborando con la policía para esclarecer lo ocurrido. Curiosamente, yo he oído varios eventos, pues unos organizados por asociaciones que son apolíticas, pero que no son precisamente feministas, como puede ser ANAVID, la Asociación de los Hombres Maltratados, he también ido a eventos organizados por la formación política Vox, a los que acusan de ser machistas y misóginos, y nunca jamás he visto que se le falte el respeto a ninguna mujer ni que ocurra nada de esto. Y sin embargo aquí, que se supone que son los más feministas de los feministas y que ponen el foco a los problemas de la mujer y todas estas cuestiones, pues al final ocurren estas cosas. Claramente, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Y ahora sí vamos al kit de la cuestión, que es todo el dineral que estamos invirtiendo en esto. Precisamente Almodóvar hablaba de la sanidad. No sería más interesante que todos los fondos que se lleve el mundo de la cultura vayan a parar la sanidad, ¿no? Porque vemos que apenas se destina dinero para la investigación del cáncer, y en cambio sí que se destina mucho dinero para la cultura. Pues bueno, aquí podemos ver Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, y aquí vemos cómo se desglosa todo el dinero que se da. Ayudas selectivas a la producción de largometrajes, ayudas generales a la producción de largometrajes sobre proyecto, ayudas a la producción de cortometrajes, ayudas a la distribución de películas españolas comunitarias o iberoamericanas, ayudas para la participación de películas españolas en festivales, ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos en España. Porque los premios feroz, amigos míos, los habéis pagado vosotros y también los he pagado yo. Hemos pagado unos premios para que den sermones políticos, para que se den premios entre ellos a películas que nadie quiere ver, como la de Eduardo Casanova, y que estén todos ahí dándose palmadas en la espalda, encantados de haberse conocido, mientras no destinan dinero a lo que dicen reivindicar, porque se lo quedan ellos para hacer películas de mierda y festivales que nadie ve y que nadie quiere ver. ¡Gracias!